Con cara de billetes, de guantes y de bastón, anteojos que parecen las ruedas de un camión, catorce pelos locos, el aván de bigote y un pañuelo grandote que cuelga tentador. El pantalón bien blanco, bien ancho y bien planchao, y el pelo con maforillo, el bronce bien lucharao. Sos un producto criollo, industria nacional, te llaman boca abierta, sos un tipo sin igual, boca abierta. Las tibas se han bautizado, boca abierta, ya está bien catalogado hoy tu figura, de tenorio a la violeta. Pausa risa y compasión, la pucha es que sos milón, gordo, feo y gran dolor. Las tibetas del barrio que te conocen bien, te llevan el apunte para seguirte el tren, y como te arrancaron, muy verde de la cuna, estás de sol a luna, los meses de flanjón. Y estás muy convencido, que sos un ligador, y no hay quien te resista, en líos del amor, pero no te das cuenta, que a ti no vea el bañal, que vos con esa pinta no podés enamorar. Boca abierta, las tibas se han bautizado, boca abierta, ya está bien catalogado hoy tu figura, la pucha es que sos milón, gordo, feo y gran dolor.